Para hablar de economía, vamos a hacerlo ya mismo con Daniel Artana, que es economista, economista de Fiel, a quien hace mucho que no entrevistábamos. Daniel, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, sobre todo que sabemos que tenés muy poquito tiempo, pero por eso vamos a tratar de hacer preguntas en telegrama. Bueno, quisiera arrancar por los números que Fiel ha recogido para el último mes con respecto a nivel de actividad y a inflación. ¿Nos podés contar eso? Bueno, nosotros medimos actividad industrial y medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires. Así es, así es. En actividad, la industria, que es lo que nosotros seguimos, tiene una ligera caída, nos dio a nosotros en abril, respecto a abril del año pasado, así alrededor del 1%, lo cual yo diría es una buena noticia teniendo en cuenta los problemas de escasez de reservas y restricciones que ha puesto el gobierno. A pesar de todo eso, la actividad industrial por lo menos se viene sosteniendo bien, es tirada mucho por la producción automotriz y por actividades relacionadas a la construcción. Y en materia de inflación, los datos no son buenos. Yo, en la medición nuestra, una suba en mayo respecto de abril, a nosotros nos dio mayo 9%. Después, la medición nacional del GBA está distinta, porque las canastas son distintas. En la ciudad pesan menos los alimentos que en el Gran Buenos Aires, pero la mala noticia es que difícilmente la inflación se ubique por debajo del 8.4 que dio en abril. Esa yo diría que es la mala noticia de los datos que nosotros relevamos en mayo y que otros colegas también están más o menos con la misma conclusión. Y hablemos un poquito de las reservas. ¿Ustedes miden cuáles son las reservas netas, las de libre disponibilidad? Hacemos una estimación en base a los datos del Banco Central y tratando de seguir la metodología que acordaron con el Fondo Monetario. Ese dato se conoce con unas dos semanas de demora, digamos. El último dato andaba por alrededor de mil millones de reservas netas negativas. Obviamente que eso no son líquidas, ¿no? Porque dentro de los activos que se utilizan, después contémosle a la gente, la reserva neta es activos en dólares del Banco Central menos pasivos en dólares del Banco Central. Eso a nosotros nos da negativo en mil millones. Ahora después, como parte de los activos, ya vemos, son líquidos, por ejemplo, oro, por ejemplo, derechos especiales de giro. Si querés mirar reservas líquidas, el negativo da más alto porque tenés que descontar esta parte que en principio también se podría conseguir algún préstamo contra oro, pero obviamente que eso generaría un problema en términos de expectativas, ¿no? Claro, un ruido tremendo. ¿Y el swap chino cómo juega? El swap chino está en el pasivo del Banco Central, lo que pasa es que ahora lo podés utilizar, digamos. Entonces, en realidad lo que va a pasar ahí es que vos, hasta que lo utilizás, lo descontás para calcular las metas. El tema es que eso en realidad no se podía usar. Lo que consiguió el gobierno hace un par de años es utilizar 5.000 millones. Ahora en este viaje dijeron que se podrían utilizar otros 5.000 más. Eso funciona, en realidad, como que el Banco Central chino está financiando el déficit comercial en yuanes que tenemos con China. Es decir, el swap en la parte usada pasa a ser un crédito. En realidad figura como un crédito. Es una cosa rara, porque esto en realidad vos lo tenés ahí metido en el activo y en el pasivo, pero históricamente no tenías libertad de usarlo. Es cierto que Argentina lo utilizó. La primera vez que hasta donde yo recuerdo que Argentina lo utilizó fue al principio la gestión de Macri, que le pidieron a los chinos activarlo por 3.000 millones de dólares, más o menos, y eso se devolvió a los tres meses. O sea, primero hay que recordar a la gente que esto hay que devolverlo. En alguna medida, cuanto más usa este gobierno, más problema le genera el que sigue, ¿no? Sí, se habla de tres años, pero igualmente es el que sigue. Así es. Claro. Y vamos a hablar un poquito del fondo. Evidentemente nadie sabe qué va a ser el fondo. Yo creo que nos están mirando todo con lupa. ¿Da la impresión que vamos a un nuevo programa o no? Bueno, ahí hay dos cuestiones que me parece que tenemos que separar. Argentina tiene un programa nuevo con el fondo, en el cual se pueden revisar las metas. De hecho, en marzo se revisaron, que es este Extended Fund Facility que firmó este gobierno. Contra eso hay desembolsos de acá a fin de año, de 10.800 millones de dólares, que básicamente se utilizan para pagar los vencimientos de capital del stand-by que suscribió el gobierno anterior y los pagos de intereses de ambos programas, y te falta un poquito este año. Entonces, independientemente de que el gobierno está pidiendo ahí adelantar fondos, pero si vos no postergás los pagos que tenés que hacer del stand-by anterior, la liquidez que te da el adelanto de fondos es muy escasa, porque aún si te adelantaron los 10.800 millones, en junio y julio tenés que pagar de vencimiento de capital del programa anterior 5.400. Claro, después de septiembre y después de diciembre. Hay que ir devolviendo, digamos. Entonces, en realidad, lo único que estás adelantando... Ahora, como yo creo que el objetivo del gobierno, en particular del equipo económico, se ha movido de llegar al 10 de diciembre a llegar a las PASO, vos tenés, si te adelantan, alguna liquidez adicional a la que hubieras tenido si no hubieras pedido tal adelantamiento. Distinto es si, además, te permiten postergar pagos, porque ahí sí, te haces de caja. Ahora, eso otra vez sería... El fondo también complicaría al futuro gobierno, ¿no? Porque ahí le estarías postergando para cuándo, si me decís postergando para el 2050, te diría que no hay ningún problema. Postergando para el año que viene, le generas un problemón al gobierno que asuma el 10 de diciembre, ¿no? Claro. En paralelo, el fondo dice, por ahí te doy plata, pero no me la usé para intervenir en el mercado. ¿Eso es tan así? Yo diría que eso tiene algún fundamento en los estatutos del fondo. Vos se supone que el fondo no quiere que... A ver, los préstamos del fondo están pensados para atender crisis de balanza de pagos, no para subsidiar importaciones a tipo de cambio barato o para evitar que los precios de mercado reflejen las cotizaciones reales de la divisa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema que ya esto se vivió en el año 18-19, cuando también se le pedía al fondo utilizar fondos del stand-by para poder intervenir en el mercado cambiario. En aquel momento algo se autorizó, ahora también yo creo que algo se va a autorizar, pero no la totalidad de las cifras. No quieren... A ver, ¿hay alguna incoherencia en decir, bueno, no quiero devaluar, después te lleno de devaluaciones sectoriales, después compro a 300 lo que le vendo después a los importadores a 240? Esas cosas en realidad es natural que países serios se opongan o la vean con recelo, ¿no es cierto? Bueno, más allá, digo, del problema geopolítico, de que Argentina juega con China por un lado y juega con Estados Unidos por el otro. Si bien China está en el fondo monetario, pero el que pesa ahí en el directorio es Estados Unidos. ¿Ahí no ves un ruido adicional y complicado? Bueno, lo que dicen tus colegas de la prensa escrita es que el problema principal son los alemanes y los japoneses, que son más renuentes. Así parece, sí. Ahora, lo que está claro cuando hablábamos del préstamo, como cualquier cosa que hagan los chinos, desde préstamos para inversión hasta el préstamo de Banco Central a Banco Central, si estás en default con el fondo se cae todo, ¿no? Digo porque tenés la fantasía del kirchnerismo duro, de algunos que todavía te dicen, o sea, no entienden las consecuencias del default, digamos. Ahí se te cae, porque los chinos tendrán sus particularidades, por ahí, respecto al mundo occidental, pero en materia financiera son tan o igual de duro esto de que no hay condicionalidades, eso es un argumento para la tribuna, ¿no? O sea, primero la tasa de interés de préstamo, aparentemente, es más cara que los préstamos del fondo, y segundo, bueno, donde está evaluado que te conviene, que sean los chinos los que ejecutan determinadas inversiones, digamos. Lo lógico es licitar, lo lógico es que se la adjudiques a que te pide menos plata, no en una cuestión... O sea, esto de estar desesperado por plata siempre genera algún costo, ¿no? Daniel, probablemente la respuesta sea cero, pero ¿cuál sería una brecha deseable? ¿Cero? No, para esta circunstancia de la Argentina, digo. Y bueno, a ver, yo no lo sé, pero digamos 100% genera un montón de inconvenientes. ¿Por ejemplo? Y bueno, vos lo que tenés es que es un... tenés un fuerte incentivo a todo el sector privado, a tratar de sacarle dólares baratos al Banco Central y a postergar en la medida que sea posible cualquier ingreso de divisas al Banco Central. O sea, no es casual que vos tengas muy poca inversión extranjera directa, que tengas financiamiento neto al sector privado negativo, si mirás los últimos años, y después que vos tengas, a ver, un incentivo a maniobras non-santas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Lógico. Esto, lo ideal, después obviamente que si uno detecta estas maniobras, habrá que penalizarlas, las últimas que no son legales, pero siempre es preferible que el incentivo no esté. Y eso, tipo de cambio así con brecha, o tipo de cambio múltiples, generan siempre, históricamente han generado este tipo de problemas. ¿Vos dirías que se puede terminar con la brecha unificando el día uno de un nuevo gobierno, o necesita un periodo de adaptación todo esto? A ver, hay mucho más que en el año, que a final del 15, de deudas pateadas para adelante. Tenés como en aquel momento dividendos que no se dejaron girar. Durante el gobierno de Alberto Fernández, prácticamente no se permitió girar dividendos, eran cifras muy chiquitas, por lo cual se supone que hay. Pero después tenés, eso estaba en el 2015 también, después tenés deuda comercial por importación de bienes y servicios, aumentado mucho respecto de lo que era habitual. Yo calculo que tendrás unos 9.000 millones a diciembre con datos oficiales de deuda de importaciones de bienes y por ahí 2.000, 3.000 más de servicios, más algo más que han agregado. Estás hablando de por ahí 15.000 millones de dólares que, bueno, los proveedores y las casas matrices, si vos abrías el mercado cambiario, podrían decirte, me llevo todo. Y eso te generaría una demanda bastante complicada. Y después tenés el tema de que por regulaciones del Banco Central, por ejemplo, los bancos no pueden tener cobertura sobre sus balances, esto tampoco es común. Los bancos son bastante comuns que tratan de cubrir su exposición en un país ante el riesgo de cambio en la moneda. Bueno, acá no lo pueden hacer. Entonces tenés esos tres elementos que generan alguna duda. Claro, eso no quiere decir que vos no puedas liberalizar las operaciones cambiarias para las nuevas operaciones, por ejemplo. Entonces que vos digas, mirá, todo lo que entra de acá para adelante, entre sí las restricciones que ha tenido el kirchnerismo, pero para atrás veamos cómo salimos, digamos, porque esto no es soplar y hacer botella, digamos. Claro. Por último, así te libero, Daniel. Antes de las elecciones, la Argentina es un clásico, la dolarización de los portafolios, inclusive de, como se decía antes, hasta los de Doña Rosa. ¿Esto ya está hecho o todavía faltaría un tramo? Mira, cuando vos mirás los datos post-paso del 19, hubo una caída muy importante en la reserva neta del Banco Central, pero también ocurrió en menor magnitud, pero también hubo una salida muy fuerte de capitales después del apaso del 2015. Entonces, uno tendría que prever que por ahí algo va a haber. Es difícil saber si la gente ya dolarizó todo lo que quería dolarizar. Claro. Pero si uno mira las experiencias de las últimas dos elecciones presidenciales, te diría que ahí puede haber una dolarización adicional, y esto obviamente en una situación además de una fragilidad en materia de reservas que es muchísimo más marcada de la que había tanto en el 15 como en el 19. Daniel, muchas gracias por la charla. Te mando un abrazo. A vos por llamarme, hubo un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Hablábamos con Daniel Artana, economista de Fiel. Nos pusimos arriba de la mesa, bueno, todo lo que teníamos para consultar en materia de nivel de actividad, en materia de inflación, en materia de reservas, en materia de tipo de cambio, y fundamentalmente mirando hacia las elecciones de diciembre qué puede pasar en este tiempo que nos queda de ahora en más.